El 8 de junio, que está en los registros de la historia naval de nuestro país, en la guerra del pacífico, el buzo José Sobenes, exponiendo su vida entre las baterías del Callao, ubicó cargas explosivas en la torpedera chilena Janaqueo, dejándola inutilizada y que estaba lista para ser reflotada por las fuerzas peruanas. Si el enemigo ataca, corten las mangueras y cumplan con su deber, que yo cumpliré con el mío allá en las profundidades. Fue así como un 8 de junio de 1880, José Sobenes se lanzó a las aguas del mar en el cumplimiento de su misión durante el desarrollo de la guerra del pacífico, instaurándose el 8 de junio como el día de la especialidad de buceo de salvataje en la Armada de Chile. El aniversario de la especialidad de los buzos de salvataje, la cual cuenta con diversas tareas en todo el territorio nacional, realizando un trabajo silencioso y muchas veces desconocido. La partida de salvataje de Magallanes es una partida nivel 2 que cuenta con las técnicas de buceo autónomo y buceo asistido liviano. En cuanto a equipamiento de traje, cuenta con trajes húmedos, trajes secos y trajes con agua caliente, siendo una partida polivarente encargada de operar desde Caleta Tortel hasta la Antártica. Es de esta manera que estos australes miembros de esta especialidad son también parte de la historia más que centenaria.